Por eso, los que saben de aquí, que yo sepa, es que ha matado y ha hecho todo el proceso, Pey, la norma, de alinear la ella, el tico que creo que ya aprendió, porque la ya no ya estaba aprendiendo, y eso es bueno, que tiene que aprender. La Daisy, que sería la maestra de todos nosotros. ¿Por qué ella ha tenido brazos? ¿Qué? Julio, ajá. Julio. Julio. Sí, Pululo, por la experiencia que tiene, tiene que saber hacer todo eso. Yo solo perfeccionar la técnica, tengo que perfeccionar la técnica. 80 pollos para la Daisy, una es la que la granja de allá, a la granja de allá, a la granja de allá. Por guía. 250. Si el diablo no puede, porque en verdad, porque ella iba a matar pollos a la granja mía. O sea, que era tu empleado. lo que vos querás pero tenés que matarlo y bien porque tampoco le vamos a hacer desgollado con vivo tampoco lo vamos a hacer ahogado al bien desgollado así que esto va a estar bueno por muchos de nosotros porque como le digo yo nunca lo he hecho la verdad yo si me me da lástima un animal pero 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 igual tampoco voy a estar como otro porque es un animal que es y están criados exactamente para eso yo tengo claro eso que usted dice pero es que mi corazoncito en el momento es que eso se acostumbra así si ella lo practicó desde bicha joven lo que sea porque era lo que que poníamos una pinta así con un montón de pistillas y colgando ahí solo les manejan los pies así quedan colgando y empiezan que el animal era uno por uno uno por uno en fila y el dueño del circo tenía un destazo pero de cuche va entonces temprano como a las seis siete más o menos nos llevaba ahí antes de la función y yo iba a listar y todo va y cabal solo veía que un animal que hace bulla para pero mire lo chistoso era que digamos yo veía que lo estaban matando y todo y nos íbamos para la función y yo decía y gracias a dios que nos venimos para terminaba la función regresamos ya estaba el chicharroncito ahí estaba el niño jajaja es que hay un momento que no tiene que concientizarse vaya todo lo que con vemos que viene de origen animal carne mejor dicho pues alguien alguien lo ha hecho por nosotros entonces si lo comemos y no decimos nada o lo disfrutamos y si de verdad nos dan lástima los animalitos entonces hagamos los vegetarianos o veganos todos puro producto vegetal sin comer la carne de un animal incluyendo pescado camarones al mes a todo lo que marico que es todo no eso es animal a lo que le gusta que hasta se mueve a lo que le gusta la concha con salsa blanca salsa blanca o salsa rosada joana más cuando es salsa rosada si es rica la salsa rosada de los camarones todo es salsa rosada rica a lo que le digo como le digo primero si a rosario primero porque es demasiado gasto en concentrado demasiado y cuando digo demasiado demasiado aquí está y pues obviamente no no está produciendo lo que se está sacando de hasta mi papá logró de la granja y como le digo esta es la primera vez pero si la próxima semana si la próxima semana todavía sigue sigue eso porque ahorita yo creo que primero vamos a agarrar los pollitos primero y después vamos a pasar los últimos pollos de la última al lado lo vamos a pasar también para y claro es que dijimos cuando empezó la granja dimos para consumo y para venta no serían otros dos aparte porque los 80 son los 80 los vamos no tenemos el tiempo para hacer envío nosotros no 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 tenemos el tiempo y aparte de eso que ya la carne de pollo así tiene que ir este refrigerada no se puede ir así nomás aparte también de que si van vivos y no sé si tenés que hasta tener permiso para estar transportando animales cajuelas para llevarlo porque tampoco lo puedes ir ahogando en ese camino y solo dedicarse a eso y no estamos no estamos ready todavía tal vez algún día pero no tenemos el anzuelo a ver si pescado un globo por ahí demasiado rápido muchas gracias ayer don johnny sabe lo que quisiera yo un octavo ah solo cambiar de aquí así como antes que cocinábamos nosotras que pasó ahí en el escritorio ah otro día un reto yo no cocino a los hombres las cocineras sino con las otras cocineras si ajá porque es que ahorita por ejemplo es la idea yo puedo hacer un experimento también va pero no un pollo sino que tal vez si chugar le sobra un pedazo un pedazo de un pollo no porque si vos estás segura lo que vas a hacer si vos estás segura lo que vas a hacer porque esto es un gran bote de salsa y no se ocupe de lo que voy a ocupar ahora qué tipo de salsa es es la que se ocupa para las alitas las que ocupan para las alitas bocales grandes, todo grande, mesa este se llama el búfalo una gallinita untadita de búfalo con unos ingredientes más a la barbacoa búfalo yo quiero hacer así como lo hice aquel día yo no sé pero estaba rico yo no hice nada más cortado ¿qué tal? ¡chapodar pues! ¿qué tal papá? mira también hay unos videos que ponen bueno yo vi ese era como un pavo porque era algo cholo entonces lo habían puesto en la tierra abajo habían hojas de huerta y lo habían puesto así en la tierra y lo cubrieron como con un barril o una olla chola y de ahí todo el calor se metieron encima ajá y lo cubrieron con tierra y lo dejaron un rato ya lo abrieron en barriete de hierro se mete y se deja toda la noche con solo el puro vapor que se conserve ah también sí ya lo he visto el tipo también de cocina en video sale eso ajá los chinos cocina así de tanto ay 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 guardar la corriente papá soy eléctrica no me pasa nada ah ok diablo para que vas a preguntarte preguntarte ya que la tía ya te sabe si es cuesta quiere subirse como mira ahí arriba yo así así me va a girar mire viejo pero no todo ajá ya lo vi ah ya lo vi listalo diablo mire ya te yo ya llevo mi desperdador aquí va a buscar cuando la culpa yo me quiero subir yo me quiero ver yo me quiero ver yo me quiero ver si alguna vez te ha subido a escaleras si nunca porque mira como va con miedo dale pues dale 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 solo te vas a parar donde están los clavitos al otro vamos ahorita vamos para el otro hasta el otro de allá de la galera vamos a ir ah pero no a los locos sino que parándose donde tiene que pararse no se paren en medio de la lámina que el que apache de la primera le cae nada metido que somos no 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 eso que chico a donde vamos ahorita al otro techo pero tenemos que pasar por aquí ah ya ante el parqueo ah ante el parqueo ah ante el parqueo es la ruta esta es la ruta más segura no de nuevo me da miedo mire lo que tenemos arriba abajo en la cocina un calazo wow que chiquito aquí si se siente que se mueve si es más tarde de aquí porque no hay mucho deporte pero ajá hola vamos a tener la propia luz si lleva la luz afecta todavía va si es que ahorita están comenzando a tirar el cableado va no hacen el diablo te va a dar de donde es no más hijo no aquí es pase pase que vamos para allá donde nos vamos a quedar aquí en las sombras se van quedando ya ya vamos a buscarlo la llave pero no está que chiquito nunca me haya subido al techo nunca te había subido yo tampoco jamás me había subido aquí yo si yo no desde por allá he bajado hasta por acá he subido por aquí porque aquí vamos a bajar ahorita he subido por aquí he bajado por aquí he venido aquí a material cuando pusimos aquí la antena cuando pusimos la antena del Starling pero si se fija acá más abajo no sé abajo se ve como un techo encima de otro techo pero aquí se ve bien parejo todo ajá si está bien y aquí hay una buena inversión en todo este techo ajá bastantito así si aparece la fábrica de la un montón de lámina por acá si lo ves por arriba parece como que fuera una fábrica ajá algo grande gran galerón viejo a cholo bueno vamos a nuestro destino pues lleguemos vamos a ver